Se va a jugar la Copa del Rey, que es partido derbi atlético de Madrid, Real Madrid. Tengo el enorme placer de compartir esta transmisión por primera vez aquí con Arián Alejandro. Saludos Camilo, saludos por supuesto para ti, para todo el colectivo y quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla. Para mí tremendo placer también y agradecido por la deferencia de invitarme a mi primer partido en Tele Rebelde comentando de fútbol. A los jóvenes les digo que no dejen de soñar. Es mi mensaje, que no deben de creer en todo lo que puedan lograr, en que puedan cumplir sus metas, en que nada o prácticamente nada es imposible. Eso sí, hay que estudiar, prepararse mucho, sobre todo los que llegan a la profesión del comentario, narración deportiva o periodismo deportivo. Hay que estudiar todos los días, hay que saber de la historia del deporte, hay que saber de lo que está ocurriendo e incluso adelantarse. Hay que mirar más allá, hay que ir al futuro, hablando metafóricamente, pero sobre todo prepararse y creer en todas sus posibilidades. Es el mensaje que les digo y por supuesto a las personas que también tienen una situación de discapacidad, pues que siguen soñando, que siguen soñando, que no dejen de hacerlo porque no hay la única, el único muro, el único muro, el único obstáculo es uno mismo. Como siempre digo, no es ser el mejor, sino ser mejor. En toda la cancha, la pasión que vive, en toda la cancha, la pasión, la pasión, la pasión, la pasión real.